En la economía, cada vez que tú mueves una variable, todo se altera. Porque yo digo, yo estoy convencido de que hay que incrementar los salarios en estos momentos y la pensión mínima y el salario mínimo. Pero si uno aumenta el salario en estos momentos y no tenemos una mayor oferta, ese aumento del salario enseguida se vuelve agua, porque enseguida entonces suben más los precios por la diferencia de oferta y demanda y entonces a los tres meses estamos igualitos en la relación salario medio a precio y se pierde el poder adquisitivo.